Y vamos ya a pasar al tercer poniente, Alberto Medina. Alberto Medina es profesor asociado en el Departamento de Latin American and Iberian Culture en la Columbia University. Es autor de dos estudios importantes, cito, Exorcismos de memoria, políticas y poéticas de la melancolía en la España de la transición. Otro campo de investigación de Alberto Medina es la literatura del siglo XVIII. Aquí quiero citar otra publicación, cito, Espejo de sombras, sujeto y multitud en la España del siglo XVIII. Y es cortito, pero ya te voy a dar la palabra. Bueno, para empezar, una vez más agradecer a Fran que nos haya invitado a todos y que vaya convirtiendo esto en una tradición interesante. Y gracias también a la Complutense. Lo que voy a exponer es un trabajo en proceso. Se suele decir lo mismo siempre para, digamos, como captatio benevolente, para que me perdonéis por su escasa elaboración. Pero realmente es un proyecto demasiado grande y tengo todavía bastantes más preguntas que respuestas. Básicamente, lo que quiero hacer es establecer el diálogo entre dos espacios. Times Square de Nueva York y Sol de Madrid. Como laboratorios de comunidad, como espacios de negociación de la mirada, de administración de la mirada. Mirada del deseo, mirada del consumo. Y ver, digamos, hasta qué punto es interesante ver el antecedente de Times Square, un espacio definido como un espacio de circulación de deseo masculino hasta los años 80 y Sol. También me tenéis que perdonar, digamos, las múltiples libertades. Es decir, esto exigiría dos genealogías paralelas muy amplias. Es la de Sol mucho más antigua. De hecho, la de Sol empezaría, de hecho, la genealogía moderna de Sol empezaría en Esquilache, en 1759. Ahí es donde se da la primera, digamos, lucha de masculinidades. Pero, de nuevo, me interesa el diálogo entre estos dos espacios urbanos como espacios de construcción de comunidad, laboratorios de comunidad. Y para ello voy a utilizar, un poco como punto de partida, una obra visual que se presentó en el contexto que voy a explicar en Times Square. Entre el 6 y el 7 de octubre del 2010, una iniciativa del Consolado Español en Nueva York expuso la obra de doce artistas jóvenes en un espacio heterodoxo y algo particular para la contemplación de obras de arte, Times Square. Esos doce artistas eran muy conscientes de que la contemplación no es precisamente una opción en un espacio urbano tradicionalmente caracterizado por la extrema congestión de personas, imágenes y sentidos. Para Marshall Berman, en Times Square el único realismo posible es el cubismo. El transeúnte se ve obligado a ocupar múltiples puntos de vista, cuestionar su unidad subjetiva y un paso más allá de venir multitud. Todo intento de fijar la mirada resulta necesariamente cimero ante la exigencia urbana del pasmo. Solo cuenta un efecto de precaria y fluida totalidad, que parece disolverlo todo en una incesante circulación de fragmentos, resistentes a todo intento de ordenación o narrativización. La superabundancia y el exceso, la congestión en definitiva, tan solo se muestran como tales, en una compulsiva renuncia a lo sustantivo, desplazado por el carácter efímero del flujo. Si fijar, caracterizar, nombrar, más allá del instante, algunas de las imágenes publicitarias que rodean y disuelven el espacio de Times Square, se revela tarea inútil, la misma disciplina de lo efímero se refleja en la masa de transeúntes unidos en el gozo del anonimato. No son, o al menos hasta hace poco no eran, audiencia ni público estructurado, sino tan solo multitud en circulación. Al mismo tiempo, su placer es paradójico. El anonimato se confunde en exhibicionismo. No ser nadie abre también la posibilidad de ser la estrella de un instante. Se torna pura potencialidad. Times Square solicita extravagancias de quienes más allá de la plaza se tornan invisibles. Concentra sus focos en cualquiera, invitándole a un virtuosismo de la apariencia, capaz de competir con la atención de tantas miradas desorientadas. Espectador y espectáculo se tornan posiciones sistemáticamente reversibles. Las páginas que siguen se sirven del análisis de una de las obras presentadas en el contexto de Spain Arts Fest, Aliens with Extraordinary Abilities, de José Carlos Casado, como diálogo entre dos estructuras de comunidad cuya relación, como veremos, no es de mera oposición binaria. Por un lado, determinada genealogía específicamente masculina de Times Square, como centro odiado o idealizado de cruising y circulación erótica masculina durante décadas. Por otro, un presente marcado por el privilegio de una subjetividad estandarizada por ciertos modelos de consumo. Un paso más allá, pretendemos establecer un diálogo entre ese espacio de experimentación urbana y comunitaria que fue Times Square y ese nuevo repertorio de prácticas colectivas y espaciales puestas en escena en el contexto del 15M en España. Pero antes de pasar al análisis específico, se hace necesario esbozar las principales claves históricas del escenario urbano. Times Square, desde su origen en 1904, fue utilizado como espacio de tránsito, umbral de espera antes de la entrada del teatro, lugar de circulación más que destino en sí. En un principio, era un lugar por el que se pasaba para ir hacia otra parte. En ese sentido, su espectáculo resultaba un preludio efímero, fragmentario y en constante movimiento de ese otro espectáculo localizado espacial y temporalmente en los límites del teatro y la función. De forma paralela, el Transseúnte en Times Square formaba parte de una suerte de preludio colectivo carente de la forma que la audiencia de la sala del teatro iba a definir y localizar. Un paso más allá. Con frecuencia, los Transseúntes venían de fuera. La imagen del turista desorientado y fascinado, frente a la metonimia hipertrofiada de gran ciudad en que consiste Times Square, se integraba en una multitud que, según la acepción de Paulo Virno, le cito, construye su unidad en el riesgo de no sentirse en casa, de estar radicalmente expuesta al mundo. Si existió alguna vez la utópica imagen de un espacio socialmente homogéneo en el que la ordenada, monocroma y socialmente uniforme audiencia dentro del teatro se acercaba extraordinariamente a la que circulaba afuera, esto comienza a quebrarse en 1919 por efecto de la prohibición. La ruina de buena parte de los negocios de autoestanding ante la imposibilidad de servir alcohol produce la proliferación de negocios ilegales, pero también la necesidad de diversificar la oferta para sobrevivir económicamente. Como consecuencia, la composición de los transeúntes en la plaza inicia un cambio irreversible hacia la heterogeneidad racial y económica. Aquel no sentirse en casa adquiere una dimensión tanto de clase como de localización geográfica y cultural. A este proceso se une unos años más tarde la popularización del lugar como núcleo de entretenimiento de las tripulaciones de la Armada a su paso por Nueva York. En definitiva, los años 20 y 30 suponen el desarrollo de dos tendencias paralelas, la diversificación de la población flotante de Times Square y su progresiva masculinización. El enclave, sobre todo después de la guerra, comienza a atraer el comercio sexual, pero también se convierte en privilegiado centro de cruising homosexual. Los uniformes ya no son indicios de un espacio disciplinado, sino de la proliferación de un deseo socialmente inaceptable que amenaza con corromper un lugar icónico. Por otro lado, los jóvenes de la clase baja que acuden al reclamo económico de la demanda sexual aumentarán cada vez más el contraste entre el glamour del neón y la ubicuidad de la pobreza. La conversión de Times Square en un espacio peligroso, ocupado por usos alternativos y no sancionados por la buena moral, impermeable al plácido paseo burgués de aquellos espectadores de teatro de los años 20 o del potencial consumidor de clase media que se deslizaba por las ofertas comerciales del neón, no hace sino profundizarse a lo largo de los años 60 y 70. Para entonces, Times Square resulta infranqueable a las personas de bien. El proceso culmina con la llegada del SID y del crack y la degradación masiva de buena parte de los barrios de Manhattan en los años 80. A partir de estos años, los alcaldes Edward Koch primero y Giuliani después inician un largo proceso de recuperación de la plaza en nombre de la nostalgia. Recuperar aquel utópico ideal de armónico consumo e interacción social de principios de siglo pasa desde finales de los 80 por una combinación de medidas inmobiliarias y de higienización destinadas a devolver Times Square a las manos del orden y la homogenización social, sin olla étnica, al menos sí económica. La proliferación del deseo sexual es desplazada o al menos reconducida hacia el consumo como nueva esencia estructuradora. Una transformación urbana aparentemente menor comparada con el boom inmobiliario resulta, sin embargo, extraordinariamente indicativa a nivel simbólico. A partir de 2009, Bloomberg lleva a caso la peatonalización parcial de la plaza. Las sillas plegables situadas en el espacio ganado a los coches permiten al transeúnte hacer algo antes inédito en Times Square, pararse, dejar de circular y jugar a la posibilidad de contemplar el pasmo de neón que le rodea. Un año antes había sido inaugurado en el extremo norte de la plaza, en la confluencia de Broadway con la calle 47, un renovado kiosco para comprar tickets en oferta con un diseño simbólicamente muy próximo a la renovación urbana de Bloomberg. El millonario proyecto de Ron Choi y Tai Ropija convirtió el techo del kiosco en un espectacular graverío de cristal rojo que invitaba a los transeúntes de nuevo a detenerse y contemplar el espectáculo de Times Square. El nuevo Times Square se define así prioritariamente como espacio urbanístico en el que el turista, espectador, no necesita ya acceder al teatro para convertirse en audiencia ordenada. La multitud se sienta y ocupa su predeterminado lugar a una segura distancia del impredecible caos circulatorio de coches y transeúntes. La obligatoria perspectiva cubista de la que hablara Berman es ahora sustituida por la posibilidad de un punto de vista único, fijo y predeterminado, resistente al desplazamiento compulsivo. Pero un paso más allá, el proyecto de Choi Ropija tematiza una cierta reversibilidad a la que ya nos hemos referido. El aspecto brillante y traslúcido de la construcción ilumina efectivamente al público sentado en las gradas desde abajo, convirtiéndolo a su vez en centro del espectáculo, en un meticuloso anuncio de neón de sí mismo. Pero esa espectacularización del transeúnte sentado es ahora radicalmente distinta al tradicional desfile de extravagancias y seducciones. Lo que se anuncia, lo que se hace hipervisible, es la congregación de un público uniforme, colectivo y anónimo de turistas convertidos literalmente en audiencia homogénea y demarcada, suspendida sobre la diferencia caótica y en constante circulación que caracterizaba el antiguo espacio. El paso del anonimato al centro del espectáculo es ahora, además, solicitado por un espacio concebido explícitamente para tal fin. Resulta, en definitiva, gesto obediente a un grion preestablecido. La radical exposición al mundo de que hablara Birno se torna irónicamente unidireccional. El riesgo es desplazado por un espectáculo centrado precisamente en la imagen de una audiencia segura. Este es un gráfico que está en el website de Choi Ropija. Es decir, visualiza perfectamente cuál es la idea del proyecto. Es decir, la unidireccionalidad. Frente a los múltiples, digamos, trayectorias del antiguo Times Square, el proyecto de Choi Ropija, da un centro a la plaza. Le da la gente donde mirar y básicamente donde sacarse una foto. Fue precisamente al pie del nuevo kiosco diseñado por Choi Ropija donde el Consulado Español y Times Square Alliance acordaron el emplazamiento de Spain Arts Fest. Solo las condiciones creadas por la peatonalización llevada a cabo por Bloomberg hacían posible el evento. La instalación, concebida para mostrar las obras de los doce artistas escogidos, establecía una serie de líneas de continuidad obvias tanto con la escalinata auditorio de Choi Ropija como con la nueva concepción de Times Square. En medio de la calzada de Browell entre las calles 46 y 47, en un espacio hasta hace poco transitado por miles de coches y ahora peatonalizado, se instalaron seis monitores de televisión de apariencia retro al nivel del suelo sobre una enorme alfombra roja al final de la cual se situaba un pequeño escenario para las performances. Tanto el color de la instalación como su forma y dimensiones establecían un diálogo y continuidad obvias con el auditorio de Choi Ropija. La instalación daba un paso más allá en la constitución de un espacio implícito para el espectador. El punto de referencia no era ya el auditorio teatral frente al escenario, sino el salón de una casa y el cóncable familiar en torno al aparato de televisión, una nostálgica escena suburbana de los años 60. La alfombra roja de Browell, tradicional marco de glamour, se confundía ahora con la alfombra de salón familiar. La reversibilidad adentro-afuera no era ya entre teatro y calle, sino entre hogar familiar y calle. La domesticación de Times Square alcanzaba así una dimensión casi literal. Para contemplar las pantallas de vídeo, los transeúntes no solo tenían que ingresar en el espacio delimitado por la alfombra, tenían además que sentarse en el suelo y agruparse en torno a las pantallas. La instalación así pues ponía en escena, de modo extremo, la nueva concepción de Times Square como espacio eminentemente familiar, no agresivo, en definitiva. La relación entre adentro y afuera, espacio familiar y público, resultaba así marcado por una armónica y utópica permeabilidad. En ese contexto, algunas de las obras expuestas se ocuparon en llevar a cabo una muy literal desfamiliarización que interpelaba al espectador, cómodamente instalado en la utopía familiar reproducida por la puesta en escena, y le ofrecía momentáneamente una ventana a un paradigma no tan distante en que las dinámicas comunitarias de Times Square poco tenían que ver con ese ideal familiar. Específicamente, José Carlos Casado, en Aliens with Extraordinary Abilities, aludía simultáneamente al pasado de Times Square como espacio de circulación homosexual y contactos anónimos, pero también a un presente de radical estandarización, en que la diversidad social y económica quedan disueltas en la pauta uniforme del consumo. Para que os hagáis una idea, porque no puedo enseñaros el vídeo, en las pantallas se mostraban vídeos extraordinariamente similares, pero al mismo tiempo distintos, de maniquíes desexualizados, todos exactamente iguales, solo cambiaba el color, en un loop, es decir, en un movimiento infinitamente repetido. Los cuerpos interseccionan entre sí, tenemos una especie de sexualidad fría, y simultáneamente, bueno, como os diría, hay actores de performance alrededor. En las seis pantallas, seis vídeos extraordinariamente similares y sin embargo distintos, nos presentan una serie de personajes maniquíes de idéntico rostro y sexualidad indefinida, en un movimiento rotatorio, que no reconoce límites entre los cuerpos, fundiéndolos en una ósmosis constante. El color rojo y la ausencia de rasgos establecen una inevitable continuidad entre fondo y figura. Es el mismo rojo tanto de la alfombra, tanto de la alfombra donde se sitúan las pantallas, como de las gradas del kiosco de Choy Ropija. Fondo y figura se disuelven y camuflan en un mimetismo que borra contornos, cuerpo y espacio, se hacen uno. Afuera, en la alfombra roja, cuatro actores desarrollan una performance en vivo imitando los movimientos de las pantallas. Más allá, el flujo de transeúntes de Times Square se torna amplificación de ese mismo fluido de cuerpos indeterminado y constante. Sin embargo, la incesante proliferación de lo mismo se constituye simultáneamente en un espacio alternativo de radical extrañeza. En cada pantalla, solo el color verde distingue uno de los cuerpos de la repetición generalizada. Esa dinámica entre repetición y diferencia nos hace retornar a ese título que alude tanto a la extrañeza extraterrestre de las figuras como a su constitución legal en sujetos familiares. Alien with extraordinary abilities. Es la categoría legal en la que han de insertarse artistas como José Carlos Casado para conseguir una visa de residentes en Estados Unidos. Volviendo a las connotaciones históricas de Times Square, la obra de Casado se torna revisión del espacio como un espacio de circulación de deseos y cuerpos, la judicialización y legalización del cuerpo, su inserción institucional en el espacio de una ciudadanía permisible y sancionada por el poder, pero también su capacidad de mimesis en un espacio social normalizado, se yestapone, sin embargo, a una afluencia de cuerpos que inevitablemente nos recuerda al cruising homosexual que marcó durante décadas de Times Square. Ahora, la circulación de cuerpos se torna una versión fría, esterilizada y desexualizada. Prolongación del erotismo sanitizado y reconducido a la lógica del consumo de los inmensos reclamos publicitarios en torno. El nuevo cuerpo maniquí se torna sede de una experiencia débil, lugar de paso, carente de rasgos individuales, el anonimato, en definitiva, deviene estandarización, producción industrializada de una demanda uniforme y una subjetividad en serie. En este sentido, es interesante recordar uno de los anuncios más llamativos de Times Square en los 90, con el que el trabajo de Casado, una vez más, tiene muchos elementos en común. Entre 1992 y 1993, Benetton desplegó uno de sus conocidos anuncios por vocación en la esquina de la calle 47 y Broadway. Delante de la palabra Colors, título de la revista recién lanzada por la compañía de ropa, seis jóvenes de distintas razas mostraban sus cuerpos desnudos y extraordinariamente atractivos, con sus genitales convenientemente ocultos tras las palabras attitude, race, truth, power, lies, first dates. El autor del anuncio, Tibor Kalman, editor-jefe de la revista Colors, durante años y responsable de muchas de las campañas de la compañía, aludía en una entrevista a su visión de Times Square como el espacio privilegiado que mostraba una de las cosas positivas del imperialismo americano, su capacidad de abarcar a todos sin distinción. Y en ese escenario en particular, la fuerza que atraía a todos los colores no era sino el sexo. Kalman desarrollaba en su campaña para Colors una meticulosa apropiación de la historia de Times Square y el papel que el deseo desarrolló en la misma, reconduciéndola a la nueva lógica simbólica predominante en los 90. La sexualidad deja de ser objetivo en sí mismo, gasto puro e inasimilable por parte del Estado o las corporaciones para convertirse en obligado reclamo y mediador de consumo. Lo que iguala ahora cuerpos de tan diversas razas es la voluntad de consumo y el consenso sobre un nuevo repertorio simbólico que somete la retórica incontrolable del deseo a la de lo políticamente correcto. Attitude race, truth, power, lies, first dates son los nuevos puntos de referencia compartidos. El trabajo de Casado cabe ser releído como una exposición de la heterotopía subyacente a la utopía multiculturalista y consumista de la anuncia de Benetton. Lo multicultural se torna ahora máscara precaria de un proceso que en realidad lo es de estandarización. La diferencia no hace ahora sino alimentar la repetición. El alien se torna fuente de proliferación de lo mismo. La fetichización de la diferencia racial esconde en realidad el proceso de supresión de diferencias de clase y la producción de subjetividad en serie unificada por restringidas pautas de consumo. Como tributo a ese pasado de Times Square marcado por el cruising y la circulación no sancionada de deseo masculino el trabajo de Casado no resulta sin embargo una recuperación utópica. Un claro modelo de liberación y potencialidad como el que marcan ciertos textos de notable influencia reciente en el campo crítico que ocurre en Estados Unidos tales como Times Square Red, Times Square Blue de Samuel Delany o Cruising Utopia de José Muñoz. Casado marca la cercanía y potencial continuidad entre la lógica disciplinaria y estandarizadora de un nuevo Times Square entendido como centro de producción de subjetividad consumista y esa visión estática de un Times Square constituido por una pura conectividad erótica. Muñoz, por ejemplo, retomando las teorías de Elizabeth Freeman sobre temporalidad queer reclama la potencialidad de una temporalidad queer extática y horizontal como camino y movimiento a una radical apertura del mundo. La sexualización de aquel pasmo del turista al que nos referíamos al principio de estas páginas el desorientado riesgo frente a lo inabarcable del vertiginoso panorama urbano se convierte ahora en oportunidad utópica y creativa incertidumbre. Por su parte, el vídeo de José Carlos Casado integra sus figuras en un loop temporal interminable que funde circulación y parálisis en una obsesiva circularidad sin salida ni progresión. La mimesis, lejos de proliferar, se despliega de manera limitada en una suerte de televisión pecera de paredes impermeables. Frente a la visión de Times Square como origen de proliferación, circulación y diseminación de deseos, surge la posibilidad de una radical contención espacial. Times Square se convierte en la heterotopía de un espacio cercado, limitada a burbuja catártica y autocontenida. Por otro lado, la hiperdemocratización que subyace a la concepción del cruising en Times Square Red de Delany, por ejemplo, y del espacio de contacto y comunicación entre diversas clases sociales, laboratorio de una dinámica social que privilegia el contacto imprevisto frente a la limitación del networking de alcance social prediseñado, se convierte en casado en la amenaza de una total disolución de rasgos y distinciones de todo tipo, incesante proliferación de un cualquiera de perfecta mutabilidad, sujeto maniquí. Pero demos ahora un paso quizá no tan vertiginoso al contexto del 15M y la interrelación entre sus conductas espaciales y ensayos comunitarios. No es difícil establecer múltiples analogías entre las recurrentes conceptualizaciones del movimiento 15M en torno a la dimensión simbólica fundamental de la Puerta del Sol y el repertorio desplegado en el escenario de Times Square. El anonimato, la multitud y el lugar del cualquiera ocupan, por ejemplo, un lugar crucial en la retórica del movimiento, definido por Álgel Lara, por ejemplo, como, cito, la emergencia de una práctica política multitudinaria cuya reivindicación y vivencia constante del anonimato dificulta la relación con las pautas y los agentes tradicionales de representación. Como en Times Square, la crisis de modelos tradicionales de subjetividad y la crisis de la representación política, pero también simbólica, se hacen una. Un espacio urbano caracterizado por la intersección y la circulación es privilegiado como correlato objetivo de un nuevo modelo de ciudadanía. Al mismo tiempo, el conflicto en la clave del movimiento es caracterizado en términos muy familiares a nuestra narrativa de Times Square. Cito a Lara una vez más, el 15M puede ser analizado como una revuelta de los públicos frente a su tradicional condición de espectadores. Pero de nuevo, esa revuelta de los públicos se realiza en palabras de una de las principales voces del movimiento, Fernández Sabater, desde la rigurosa desjerarquización en, cito, un espacio abierto que acogía el anonimato y la multiplicidad. El mismo Fernando Sabater utilizaría una formulación de cierto éxito mediático. El 15M sería la danza de los nadie contra el gobierno de nadie, cuyos miembros no extraen su fuerza de un programa o una ideología, sino de una afectación sensible y en primera persona por algo que sucede y que les constituye en un nosotros no identitario, abierto e incluyente. Si esa danza de los nadie podría funcionar como perfecto epígrafa del trabajo de Casado, Sabater también privilegia la imagen del alien. Necito, movimientos sociales que no son movimientos sociales, casi diríamos, más bien, objetos voladores no identificados. Algunos amigos los llamamos espacios de anonimato y los perseguimos desde hace años completamente abducidos. Así pues, el grupo, como multitud, se articula en lo sensible y se vincula en el afecto. Frente a la interpelación ideológica tradicional a Dalthusier, se propone un modelo de abducción más cercano a la fidelidad de Vadir, conversión tras un evento fundador, el 15M, cuya única certeza es precisamente esa función fundadora. Pero la fidelidad del evento y el gozo del anonimato abren la posibilidad tanto de transgredir la temporalidad capitalista de la producción compulsiva, esa crononormatividad de la que habla Freeman, como de sustituirla por una espectacular estasis. Del mismo modo que Times Square como utopía queer se debate entre la promesa de diseminación y proliferación y la amenaza de la pecera señalada en la imagen de Casado, en Sol y tantas plazas ocupadas por el movimiento a lo largo de la geografía española e internacional coincidían la promesa del origen de un proceso de diseminación y la amenaza de su clausura en espectáculo. Tanto la utopía queer de Times Square como el 15M pretenderían en palabras de Ángel Luis Lara construir una ciudad dentro de la ciudad, recuperar e inventar usos alternativos del espacio urbano como preámbulo de una reconstitución del espacio social. En la línea teórica del situacionismo y en el caso español, continuando los antecedentes de los movimientos vecinales del último franquismo, se trata literalmente de tomar la calle, ensayar nuevas trayectorias y temporalidades, pero las imágenes de Casado nos advierten del límite de la utopía enfrentada al peligro de constituirse en un espectáculo televisivo en el que la danza de los nadie no hace sino reafirmar el mismo espacio y temporalidad familiares que pretende aniquilar. Gracias. Gracias.